Venga, a ver si lo sabéis. Vamos con una pregunta de Trivial desde aquí, desde San Mamés. A ver si sabéis qué significa esta línea blanca que está pintada en el suelo en la explanada de la catedral. Pues os dejo un poquito de tiempo para pensarlo mientras me doy una vuelta por la estatua de Pichichi, pero lo cierto, que lo de estas líneas blancas es algo que de momento no es muy conocido. Pues esta línea blanca representa el lugar exacto donde estaba ubicada la línea de portería del antiguo San Mamés, del fondo norte, donde se marcaron goles históricos como aquel de Rocky Lizaranzu, que le dio la Liga al Atlético en el 84, el de Cucuz y Ganda al Newcastle, o por ejemplo también el de Fernando Llorente al Sporting de Portugal. Estas líneas se pintaron la temporada pasada dentro de los actos del 125 aniversario del Atlético, y ahí en el fondo, bueno, pues está la raya del antiguo Fondo Sur, donde también hubo goles históricos como aquel de Julen Guerrero al Zaragoza. Y en esta imagen se ve perfectamente cómo el nuevo estadio está levantado, bueno, pues en parte de los terrenos donde estaba situado el antiguo San Mamés. Pues nada, dime si lo conocías o no, si te ha gustado, compártelo, y déjamelo en comentarios.